La comunicación nos está dando demasiada importancia, demasiada voz. El problema que hay, como los medios no pueden entrar dentro del país, esto afecta mucho para que los medios de comunicación puedan difundir mucho la información, porque la información que nos llega, nos llega desde dentro, pero los medios, por ejemplo en este caso españoles o los medios europeos, si no graban ellos mismos no se creen muchas cosas. Entonces tú les puedes aportar toda la información que nos llega desde dentro porque los mismos revolucionarios ellos graban sus cosas. Pero claro, los medios si no graban ellos es como que no es lo mismo. Entonces sí, ahí falta mucha información, hay muchas cosas que están pasando que nadie se entera. Si no fuese porque la gente de dentro son los que están grabando, nadie sabría nada. Porque el mismo gobierno reprime que entren los periodistas. Hay periodistas que entran de incógnito, como habéis visto en la BBC, habéis visto en otros canales que han podido entrar de incógnito a partir del Ejército Libre Sirio o a partir de gente desde Turquía, desde Jordania, que puede entrar de incógnito y sin que nadie sepa que son periodistas. Porque si saben que están ahí dentro los van a matar porque no quieren que nadie sepa la verdad desde fuera. Quieren que haya una represión dentro y que la gente de fuera vivamos tranquilamente sin saber nada que se estaba pasando dentro. ¿Y qué esperáis? ¿Que cambie? ¿Que suceda? Esperamos que haya ciudades en Siria que no han salido a manifestarse por miedo porque son la capital y la segunda capital, que son las zonas donde se concentra más el ejército de Bashar al-Assad. Están en cada esquina, están escondidos en todos lados. En cuanto sale uno, lo matan. En cuanto sale uno, lo matan. Entonces, es el miedo este de no podemos salir. Y como son las capitales, es muy importante que salgan ellos. Entonces, zonas como Homs, que es mi zona, por ejemplo, que somos más una tercera o cuarta ciudad, salimos mucho, pero no es suficiente. Tiene que salir todo el país para que haya una voz, una única voz. Esperemos que a poco a poco podamos tener más voz y lo que esperamos es que el gobierno se canse porque nosotros salimos pacíficamente, no vamos a sacar armas y vamos a matar al ejército sirio porque no tenemos la fuerza que tienen ellos y nosotros hemos planteado desde el principio una revolución libre, pacífica en todo momento. Y de momento esperar hasta que ellos se cansen y a ver cómo va esto. ¿Y en qué otros países están haciendo estas manifestaciones? ¿Te refieres para Siria? Sí, exacto. Para Siria, en todos los países del mundo. Yo pertenezco a un grupo en Facebook, entonces somos dos o tres miembros de cada país. Entonces, en España estamos Barcelona, Madrid, Granada, Canarias, Zaragoza. Luego, desde fuera de España, Francia, Alemania, Londres, Canadá, Estados Unidos, bastantes. En Norte, en Sudamérica está más complicada la cosa, pero también salen a manifestarse. Luego están los países árabes que también, desde Arabia Saudí, también hay sirios que salen a manifestarse, aunque sea prohibido ahí, ya han salido dos veces a manifestarse, en Jordania, en Egipto mismo, en Libia, en Marruecos, en todos los países salen a manifestarse y lo que hacemos es, los días de las manifestaciones intentamos que sean un mismo día en todos los países.